Llevamos tiempo jugando bien, tenemos resultados, yo creo que estamos contentos de lo que estamos haciendo, entonces llegamos a un momento bueno. Juntos, con energía, con ganas, pero no solo jugando los partidos, nosotros entrenamos muy bien, nos preparamos bien para jugar y luego es la consecuencia, porque el partido puede pasar de todo en un partido, lo importante es que tú estés preparado a 100% y lo estamos haciendo últimamente.